Estoy esperando a Alex, Alex Rovira, ustedes lo conocieron en Busca Sentido, hace unos meses lo entrevistamos y tuvieron ustedes la oportunidad de ver algunas de las recomendaciones que hace él para poder distinguir lo que es la buena suerte de la suerte, de la suerte a secas, es decir, la suerte que puede llegar por el azar, la suerte que llega porque estamos sentados esperando de la buena suerte que es la que en realidad se crea y como se crea, se crean las circunstancias para que lleguen esas cosas buenas y creo que vale la pena hablar de eso ahora cuando muchos de nosotros nos estamos sintiendo en un momento de crisis, independientemente de la historia por la que estén pasando ahora, es un momento de crisis a nivel mundial, es un momento de crisis para nuestras familias, algunas de ustedes que ya están conociendo, teniendo muy de cerca a un ser que han perdido y por ende la importancia de que sepamos manejar estos días. No quiero empezar a hablar sin antes tener a Alex conmigo, denme un segundo. Quiero saludarte a la distancia después de unos meses de haber estado juntos, te agradezco que aceptes esta invitación con nuestra audiencia, ¿cómo estás? Muy bien este fin, muy bien, afortunadamente bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estáis toda la familia? Pues bien, ahora estamos en un aislamiento acá en Ecuador, ahora mismo estamos 14 días que hay que cumplir, yo no estoy con ellos en estos momentos, pero por eso quiero aprovechar para la audiencia que te está siguiendo ya en estos mismos minutos, Alex, que podamos tener este tiempo contigo para familias como muchas que están pasando también, momentos en los que estamos unidos, estamos bien, pero también hay incertidumbre. Yo estaba revisando algo que tú escribías, Alex, por cierto, luego les dejo la página para que puedan seguir a Alex, ¿bien? Cuando tú hablabas de la quietud, Alex, es que no estamos listos para encontrarnos con nosotros mismos, ¿por qué es que nos cuesta tanto? Yo creo que el ser humano es un animal de creencias, Steffi, esto lo hablamos, y creo que se ha generado un vínculo erróneo, muy equivocado, entre la quietud y la improductividad. Quietud es igual a improductividad, quietud es igual a esterilidad, quietud es igual a ser holgazán o ser vago. Y no es cierto. La quietud es imprescindible para la regeneración. En España hay un concepto y en América Latina que utilizamos que es el campo en barbecho. El barbecho es cuando se deja reposar la tierra unos meses o unos años para que vuelva a ser mucho más fértil y mucho más productiva. Entonces, fíjate que todo en la vida, toda la vida, todo movimiento, el corazón tiene sístole y diástole. Los pulmones tienen inspiración y expiración. Pero hay un momento de contracción, de quietud indispensable para la expansión del nuevo. Y con nosotros sucede lo mismo. Yo creo que las mejores ideas que podemos tener en nuestra vida, algunas surgen en momentos de estrés, pero otras surgen en momentos de quietud, de serenidad, en la ducha, parados en el semáforo, caminando, paseando, sentados en el sofá. Por lo tanto, en este estado de confinamiento que estamos viviendo globalmente, hay muchas reacciones. Las que van desde el miedo, pasando por el fastidio, la aceptación obligatoria, la aceptación consciente, la gratitud y la entrega. Y en ese escalado de posiciones, el nivel de consciencia cambia radicalmente, la productividad cambia radicalmente, la manera de entregarte al mundo cambia radicalmente a pesar de que estés confinado. Y esa quietud la puedes vivir como un infierno o como una voluntad maravillosa de transformarte, de crecer, de servir, como tú haces, por ejemplo. Y como procuramos hacer los que estamos en este mundo de facilitar herramientas. Ahora eso pasa como ustedes lo vivieron también allá, Alex, en Ecuador, pues todo el mundo está en casa. Ya empieza a ver que si hay problemas de conexión, el temor de la gente. ¿Qué hacemos si nos quedamos en conexión? ¿Qué hacemos si como ocurrió ayer un apagón? Ustedes estuvieron en el país durante algún tiempo también cierto apagón. Pero luego nos sentamos dos segundos a pensar y a decir, bueno, antes vivíamos sin esto. ¿Qué es que nos ha pasado que no podemos vivir si sentimos en qué no vamos a poder ser conectados? No vamos a poder tener, claro, la información de inmediata, sí, pero la luz, la energía. Es decir, nos hemos llenado de tantas comodidades, algunas necesidades, pero otras comodidades que no nos dejan en este espacio de quietud. Que tú, me encanta cómo lo describes, Alex, porque dices, estas fases en las que al principio es quizás obligatoria, pero luego llegamos a vivirla ya con lo que realmente tiene. La mala uva también. ¿De qué sirve decir que todo se hundirá y todo irá mal? No. La vida será lo que hagamos de ella. Tras este momento de parón económico, surgirá de nuevo una puesta en marcha. ¿Será fácil? No. ¿Pero qué es fácil en la vida? Todo tiene un precio. Por lo tanto, la quietud, la humildad revela la angustia y el miedo ciega. Invariablemente el miedo a perder nos hace perder. Siempre. Siempre. En ese miedo a perder, que es justamente el que hemos experimentado todos quizás en los últimos días, desde la familia, desde la salud, desde el trabajo. Nosotros vivimos en países, Alex, que hoy, mientras trabajamos, tenemos que pensar en las miles de personas que se están levantando sin comer. Que si es que hoy no trabajan, no tienen que comer. Y al saber que estamos en una realidad tan difícil, tan difíciles, pues la salud no tiene espacio para quienes hoy sí tienen que comer. Tú decías, recordabas una frase de Cristina, que dice, no desprezques a nadie hasta un átomo hace sombra. Es decir, hay que empezar a explorar también territorios, Alex, dices tú, que no hemos venido explorando justamente por la inercia con la que vivimos. Absolutamente. Y antes te hablaba de que esta situación crítica nos lleva a despertar la importancia de valores como la pulcritud, pero también como la solidaridad. También como el civismo. En momentos como estos, la conciencia solo es útil si se expande de un yo hacia un nosotros. Porque si estamos, y en general yo diría que siempre es así en la vida, Stephanie, si estamos penseando siempre yo, mí, me, conmigo, pobre de mí, pobre de mí, el que asume la posición de víctima no tiene un adulto despierto. La víctima por definición es un niño. Y hay muchas personas en edad cronológica adulta que se comportan como niños. La solución solo se puede provocar desde la reflexión necesaria, desde la solidaridad necesaria, desde ver cómo podemos ayudar. Que hay gente que no puede comer, bueno, pues estirémonos. Que cada cual haga su donativo a su comunidad local, a la cuenta que hay en tal hospital. Hagamos los que podemos comer cada día, porque afortunadamente tenemos el privilegio del trabajo diario, porque nos lo hemos trabajado y aquí tendríamos que ver cómo hemos llegado hasta aquí, pero demos a los demás que lo necesitan, comportamos reflexiones útiles, demos de comer físicamente, pero también demos alimento emocional, herramientas que permitan a todos mejorar. La palabra crisis te lleva a la situación crítica, una situación crítica. ¿Pero qué es la crítica también? La crítica es el pensamiento riguroso, necesario. Ser autocríticos con nosotros mismos nos lleva a desarrollar el criterio, la inteligencia útil que nos permite cribar. Crisis, crítica, criterio, cribar. Desde esa criba, desde esa selección de poder elegir nuestra mejor actitud en cualquier momento, desde el pensamiento lúcido, desde la voluntad de servir, desde la voluntad de ayudar a los demás a que encuentren un sentido en la vida, podemos transformar radicalmente los sistemas humanos. Por eso Pitágoras decía, no desprecies a nadie porque hasta un átomo hace sombra. Lo que hace que la vida tenga sentido y devenga enormemente bella, a pesar de que hay muchos momentos en los que es difícil encontrar sentido y la vida es muy dura, tremendamente dura, lo que hace que la vida tenga sentido para mí, para mí la felicidad es hacer felices a los demás. Y en la medida en que nosotros seamos capaces, en este entorno, primero, agradecer al personal médico y de servicios facultativo y a las personas que todavía están sirviendo alimentos, sirviendo farmacia, en la farmacia, gratitud a esas héroes y a esas personas que son heroicas. Pero por otro lado, no compliquemos más las cosas. Que seamos solidarios, hagamos un ejercicio de generosidad, de pulcritud, de intentar aportar sentido y que cada cual piense que al final la solución a cualquier problema complejo jamás nace de una iluminada o un iluminado. Es la colaboración de las personas la que lleva a que los resultados sean óptimos y con un impacto exponencial. Por lo tanto, la humildad es otro valor fundamental. La humildad es clave. Estos tiempos en los que nos hacen repensar, Alex, primero a dejar de vivir en esa inercia, en la que muy bien tú la describías, luego es cuestionar con qué podemos aportar, tú lo hablabas ahora, y luego es en cambio de qué nos tenemos que aportar, qué hay que empezar a despachar. Totalmente. Porque estamos aprendiendo a vivir más ligeros. Lo pongo desde ejemplos muy sencillos, ¿no? La gente en casa está mucho más consciente de que no voy a comer como quisiera, porque hay que tracionar la comida. Y cuido un poco más el consumo del agua, de energía. Estoy más consciente de lo que tengo. Valoro, vendigo, digo yo, cada almuerzo, cada comida, porque lo están teniendo. Pero luego es, ¿y entonces cómo hacemos que este sea un ejercicio real? Para cuando esta cuarentena acabe, lo podamos poner en práctica. Y quiero invitarte, Alex, a que nos hables un poquito de ese lindo ejemplo que tú ponías de la ley de Pareto, ¿no? De ese balance 20-30 que podemos aplicar en todo lo que hacemos. Sí, Wilfredo Pareto era un sociólogo, ingeniero italiano, que promulgó una ley que se utiliza mucho en el ámbito económico, pero que es de aplicación universal. Wilfredo Pareto observó que el 20% de las causas generan el 80% de los efectos. Por ejemplo, y podemos poner ejemplos desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. El 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de las veces. A ver, ese 20% puede ser un 20, un 25, un 30, y el 80 puede ser un 70, 75, 80, 85. Pero el 20% de las piezas de ropa que tienes te la pones la amplia mayoría de las veces que sales. El 20% de los amigos que tienes te aportan la amplia mayoría de la gratificación emocional que tienes con tus amigos. El 20% de tus buenos clientes en tu empresa te aportan la amplia mayoría del beneficio de tu empresa. A partir de aquí la pregunta sería, ¿nos hemos parado a pensar cuáles son esos pequeños 20% en toda nuestra vida que aportan la mayoría del valor a ella? No estoy diciendo que renunciemos al otro 80%, pero sí pararnos a pensar. ¿Te interesa tener un cliente que te molesta, que es desagradable, que es maleducado y que además te aporta poco valor añadido? ¿Te interesa mantener una relación con una persona que nunca está dispuesta a dar, que solo pide, que solo se queja, que solo habla mal con los demás y que no te aporta valor a tu vida y que cuando sales de esa relación acabas con dolor de cabeza y con dolor de corazón? ¿Te interesa tener cosas en casa? Libros. Yo he llegado a tener 40.000 libros. No todos los compré. Me los han regalado muchas editoriales para que hable de ellos. Yo en mi casa tengo 400 libros, pero he leído muchísimos libros. ¿Dónde están? En bibliotecas municipales. Personalmente, yo la ropa que durante más de un año y medio o dos años no utilizo, la regalo. Vivo con muy poco. La sobriedad, que no es lo mismo que la austeridad. La austeridad es vivir con muy, muy poco. La sobriedad es vivir con lo necesario. La sobriedad va a ser un valor fundamental. Y la ley de Pareto lo que nos muestra es que hay muchas cosas que creemos que son importantes y que son totalmente prescindibles. Y efectivamente, este proceso nos tiene que llevar a ser mucho más sobrios. Consumir menos agua, consumir menos electricidad. Fíjate cómo se han regenerado los canales de Venecia. Cómo los animales han vuelto a las ciudades. Cómo el cielo está mucho más limpio. La plaga del planeta es la inconsciencia humana. No la especie humana. Porque un ser humano consciente podría embellecer mucho el planeta. Pero un ser humano ambicioso, ignorante, la cultura. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Eso es la cultura. Y si una persona, no me refiero a la cultura del conocimiento, de saber muchas cosas. No, no, no. La cultura es la amabilidad, la cortesía, que tú ves un papel en el suelo y cuando nadie te ve lo recoges y lo tiras en la papelera. La cultura se define por la sobriedad, por la elegancia espiritual, por la gratitud, por la humildad. Si el ser humano es capaz, a partir de los golpes que estamos recibiendo, porque es que vendrán más crisis, si no aprendemos vendrán más crisis, a vivir de otra manera. Si aprendemos a vivir de otra manera, podemos convivir perfectamente con la madre que nos acoge, con la tierra que nos lo da todo. Pero es que la estamos torturando, la estamos maltratando, la estamos despreciando, la estamos insultando. ¿Y qué hace un perro cuando está infestado de pulgas? Se sacude, se rasca y procura destruir aquello que le hace daño. No podemos ser el cáncer de la tierra que habitamos. No podemos estar en una bulimia continua de consumo no es bueno para nosotros ni para el medio que nos acoge. Y la ley de Pareto nos hace ver esto. A veces quedándote con poco puedes generar muchísimo valor, reduciendo mucho ruido y muchas cosas innecesarias en tu vida. Eso creo que es fácil de aplicar para quienes lo están viendo ahora, ¿no? Y saber que el 80% de las consecuencias vienen de este 20% de las causas que lo provocan. Efectivamente. El 80-20 para poder evitarlo. Ahora tú decías, Alex, es muy bonito, en Ecuador estamos viendo también el agua, los mares, la fría. ¿Cómo respira el mundo cuando no estamos contaminando? ¿Y en qué poco tiempo, Stephanie? ¿Y en qué poco tiempo? ¿Y en qué poco tiempo? Y entonces, Alex, si es que hemos visto cómo el sistema inmune, como me decía el sistema inmune del mundo ha ido bajando poco a poco. Es decir, esta crisis llegó porque se fue calentando. Esto puede ser la gota que ha derramado el bajo. ¿Por qué veníamos haciendo esto o esto? Hasta que alguien le iba, un momento, pare, mire lo que está pasando. Ahora, ¿cómo hacemos, Alex? Yo sé que tú tienes experiencia trabajando estos temas para convertir esta crisis que ya la estamos viviendo y no es de ahora, que hoy estamos viendo la consecuencia, en una oportunidad? Porque realmente lo que tenemos gente ahora en medio del dolor de familiares que están perdiendo, de ver la miseria del hombre también, de ver nuestras consecuencias, ver la esperanza. Dos mensajes a raíz de esta pregunta tan interesante, Stephanie. El ser humano puede cambiar o por convicción, convencido, porque lo ve claro, o por obligación, por compulsión. tú puedes dejar de fumar porque el médico te dice o tú dejas de fumar o te vas a morir, entonces, dejo de fumar, ¿no? Pero puedes dejar de fumar muchísimo porque dices, te das cuenta sin que nadie te lo diga, que si no empiezas a reducir la inhalación de humo de tabaco, tus pulmones se van a contaminar, tu sangre también, y es muy fácil que hagas un tumor que te lleve a enfermar gravemente y eventualmente a la destrucción de tu cuerpo. Por lo tanto, o cambiamos de corazón y porque lo vemos claro o porque alguien o algo de fuera nos lo impone. En mi experiencia, apenas un 20% de las personas cambian por convicción. Volvemos a Pareto. El 80% cambia por compulsión. La pregunta sería, ¿por qué no cambias por convicción? Porque cuando cambias por obligación hay resistencia, miedo, pereza, inercia, expectativa de pérdida, sufrimiento, angustia. En cambio, cuando tú decides cambiar, que entonces no es cambio, es transformación, el cambio es una invitación o una imposición. La transformación es una elección. Cuando tú decides cambiar, no hay miedo, no hay pereza, hay ilusión, hay alegría y esperanza. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que era un fumador muy, 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 muy compulsivo que con 62 años en una revisión médica de empresa le dicen, si sigues así, el año que viene no llegas a esta revisión. ¿Estarás ingresado o muerto? Y él, al cabo de una semana en una cena de amigos nos dice, yo voy a seguir fumando, me han dicho que estoy mal, pero da igual, estaba, el hombre no tenía ganas de dejar de fumar y tampoco no tenía muchas ganas de vivir. A los pocos días, su hija, con casi 30 años, que llevaba 5 años de pareja, con un chico y estaban muy bien avenidos, se presenta por sorpresa en casa del amigo y le dice, papá, mamá, vais a ser abuelos. Y este hombre de 62 años, que unos días antes el médico le dijo, dejas de fumar o te mueres, y dijo, yo no dejo de fumar, cuando su hija le dice, estoy embarazada, esa noche, coge todos los cigarros y la mecha y lo tira a la papelera. ¿Por qué? Porque hay un sentido mucho mayor que el placer de fumar. ¿El sentido cuál es? Ver la cara de su nieta, que finalmente fue una niña. El sentido tiene que ver con el amor. Lo que hace que las personas cambiemos por convicciones, amor. ¿Amor a quién? ¿Amor a alguien o amor a algo? Este hombre dejó de fumar por el amor a su hija y por el amor a su nieta que no conocía. De repente, el tabaco dejó de tener una función de control de la ansiedad en su vida. Y de repente, cambia completamente sus hábitos. Por lo tanto, ¿a dónde quiero ir a parar? Primera conclusión. El cambio por convicción, la transformación, tiene que ver con el sentido a la vida. Y el sentido depende de amar a alguien o amar a algo. Luego, la pregunta es ¿qué te apasiona? A ti te apasiona comunicar, brindar herramientas útiles, ayudar a la gente a que se empodere, a que crezca, ayudar a tu país a que tenga personas más capacitadas para tirar adelante. Y eso hace que tengas 180.000 seguidores, una productividad tremendamente fértil, que eres capaz de tomar un avión a España para que tengamos una conversación y volver. Eso es pasión, eso da sentido, eso es cambio por convicción. Segunda reflexión. Decía Jung, el gran psicólogo, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando la vida viene difícil es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Y no hay que confundir aceptación con resignación. La resignación viene del miedo, viene de la sensación de impotencia. La resignación es una rendición y la resignación y la resignación es un suicidio cotidiano. La aceptación no nace del miedo, nace de la consciencia. La situación puede ser muy difícil, pero no me resigno, acepto la dificultad y al aceptarla surge el coraje. Y el coraje es lo que cambia la vida de cualquier ser humano, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la consciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. Con lo cual, tenemos dos opciones. Lo que niegas te somete. No, no pasa nada, bueno, buf, qué pereza, no, lo niego, niego el problema, niego mi malestar, lo niego. Y ahí el pus, la infección crece, 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 crece. Lo que aceptas te transforma. Sí, tengo que estar confinado en casa. Sí, hay una pandemia global. Sí, va a haber un impacto económico. Muy bien. La situación es crítica, pies en el suelo. Pero cabeza en las estrellas. ¿Qué puedo hacer yo con lo que ahora hay para aportar algo, por pequeño que sea, que mejore la vida? No solo, en mi caso, de los que tengo en mi hogar aquí ahora, sino de personas a las que no puedo contactar físicamente, pero ¿qué puedo hacer? Hay un fondo donde yo pueda depositar una ayuda para la gente del hospital local que está sin mascarillas y sin ayuda. Hay un vídeo que puedo hacer para invitar a la reflexión todo, cosas prácticas, cosas que tengan que ver con el alimento, con la salud, con el pensamiento, con la emoción. Déjame colgarme en esta idea, Alex, porque mucho de eso lo cuentas y yo tengo que confesar que gran parte de mi cerebro reprogramándose en cómo crear las circunstancias que fue apropiado. de una conversación que tuve con alguien hace algún tiempo, en el que he hecho entender y cómo cambia cuando se ve ahora que lo vean, podemos entender que nosotros somos responsables en las circunstancias. Y por eso este librito que se lo recopiendo ahora, de la Buena Fuerte en el que lo hablamos. Mira, ha salido, lo tengo aquí, ha salido esta nueva edición tan preciosa ahora. Ah, esta nueva edición. Bueno, vamos a hablar de eso también de otra oportunidad, Alex, pero a propósito de la buena suerte que quería contar, Alex, que hoy creo que aplica mucho el tema de quienes se pueden estar diciendo ahora a lo que me faltaba, ¿no? Digamos que estaban a punto de cerrar un negocio o un contrato o estaban por emprender un nuevo proyecto y de repente pasó eso, se clausuraron sus sueños o se cerraron sus espectáculos y el mensaje por cómo nos contamos la historia podría ser qué mala suerte tengo o podría ser cómo distingo esa suerte de la que tú dices que es el azar es lo que hay la suerte de la buena suerte que la creamos nosotros con esas circunstancias. Entonces, hoy podemos aún en crisis empezar a formar a crear la buena suerte. Absolutamente. Mira, el azar reparte las cartas pero nosotros las jugamos hay personas que vienen a la vida con unas cartas magníficas para ganar la partida magníficas pero por arrogancia o por pereza o porque no prestan atención o porque no han aprendido las reglas no juegan bien. Hay personas que vienen a la vida con muy malas cartas pero que aprenden a jugar el juego te voy a decir algo hago un paréntesis Estefan en esta vida mucha gente dice tú tienes lo que te mereces eso es una falsedad total hay gente maravillosa que no tiene lo que merece hay gente estupenda que merecería tener una buena vida tener salud tener prosperidad pero que a lo mejor se la han robado les han estafado por su bondad en cambio hay malas personas que tienen mucho más de lo que merecerían precisamente porque han estafado han robado han hecho el mal no, no tenemos lo que merecemos tenemos lo que somos capaces de negociar tenemos lo que somos capaces de negociar con nosotros mismos con el otro y con la vida tenemos lo que somos capaces de crear por eso digo que el azar reparte las cartas pero tú las juegas hay gente que se encuentra un trébol de cuatro hojas y le arranca una y va diciendo que mala suerte tengo que mala suerte tengo pero cada trébol que se encuentra lo rompe entonces en gran yo no estoy diciendo nunca lo he dicho hay discursos de autoayuda y de crecimiento personal que dicen tú puedes lograr todo lo que quieras todo, todo, todo si tú quieres puedes no es verdad es mentira no se puede lograr todo lo que quieres pero puedes lograr más de lo que imaginas si lo trabajas por suerte o por desgracia no podrás lograr todo lo que desees y si todos lográramos todo lo que deseamos sería imposible en el mundo no habría suficiente pero sí que podemos lograr más de lo que imaginamos condición necesaria tener una visión fijarse objetivos perseverar trabajar cultivarse y tener muy claro que la cuarta regla de la buena suerte dice crear circunstancias para la buena suerte no implica buscar el propio beneficio crear circunstancias en las que los demás ganen atrae la buena suerte y ahora la vida esto que está pasando nos lleva a que nuestro yo se convierta en un nosotros si no pensamos en término de nosotros no podremos sobrevivir la buena suerte consiste efectivamente en crear circunstancias para que la oportunidad que si no hubiéramos creado circunstancias pasaría por delante y no la veríamos oportunidad de que viene de ser oportuno pasa una oportunidad y hay gente que no la ve en cambio el que está preparado ve la oportunidad y la agarra dice ¿por qué? porque hay una preparación hay una mirada hay una hay personas que de la basura hacen negocio hay personas que de las toneladas de plástico que hemos vertido en el mar la están pescando y están reciclando el plástico y ganando dinero hay personas a las que la vida vamos a ver Stephanie yo he pasado por situaciones yo tenía una hija enfermísima que casi se moría he pasado por procesos no voy a entrar a hablar de mi vida porque no toca pero todos a ciertas alturas de la vida hemos tenido varios accidentes con vueltas de campana traumas heridas secciones tenemos dos opciones victimizarnos o transformar nuestro sufrimiento en amor y creatividad para compartirlo hacia los demás para que en su proceso de aprendizaje no tengan que llegar a vivir tanto dolor para aprender lo que se puede aprender sin tanto sufrimiento y para mí eso es lo que da sentido a la vida la buena suerte consiste en crear valores que crean valor la buena suerte consiste en preparar circunstancias para aprovechar la oportunidad y por lo tanto cuanto más preparada está la persona más fácil es crear circunstancias para la buena suerte es preparación y para quienes nos están escuchando Alex y que nos suene como algo muy lejano a todos quisiéramos tener la suerte cómo crean esas circunstancias ahora mismo cómo está el momento alguien pone bueno pero por ejemplo yo organizo bodas cómo les doy ahorita calma a mis novias es decir qué eventos van a haber en el trabajo la gente está preocupada todos tenemos esa ansiedad sobre la incertidumbre de lo que puede ocurrir mañana pero Alex yo ayer volví a leer tu libro confieso que cuando me guste lo vuelvo a leer lo vuelvo a leer por ciertas que ustedes por cierto ahora que escuchan a Alex lo pueden notar con unas frases que dice Alex que de verdad hay que repensar hacia ahora que vuelvan a escuchar esas frases porque hay cosas que quedan que son muy ricas de analizar Alex dice la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve y si realmente pensamos eso cómo vivir con cultura pero contaba Alex que volví a leer y me reía cuando veía que pusiste que el libro les tomó hacer ocho horas pero en cambio en publicar y ver los pasos me refiero a los pasos de cómo crear esas circunstancias eso sí puede ser más de tres años y por eso quiero exprimir ese contenido ahora porque cómo creamos esos pasos que de hecho nos tienes al final del libro que son las reglas de la buena suerte empezando porque la buena suerte la crea uno mismo y por eso es que dura mucho si Woody Allen decía en esas frases tan divertidas que tiene tan irónicas tan lúcidas decía tan solo me llevo 20 años tener un éxito de la noche a la mañana es verdad la buena suerte yo la estuve pensando durante tres años y hablé con más de mil personas a las que les preguntaba tú has tenido buena suerte o mala suerte en la vida y les escuchaba la gente que me decía ha tenido mala suerte tenían sus razones y argumentos pero lo interesante es que empecé a hablar con personas que me decían yo he tenido buena suerte y cuando me relataban su vida era una vida muy dura ¿cómo es que tú a pesar de lo que has vivido me has dicho que tienes buena suerte? y te lo voy a resumir en una frase redefinida la sabiduría popular dice algunas veces se gana y otras se pierde pues no es cierto algunas veces se gana y otras se aprende es decir esas personas habían hecho de las pérdidas oportunidades de aprendizaje y en lugar de pasarse la vida culpabilizando a los demás se hacían la pregunta ¿qué puedo hacer yo aquí ahora por pequeño que sea para extraer un aprendizaje útil que permita cambiar mi vida y la de la gente a la que amo? respecto a tu primera pregunta dentro de esta última intervención ¿qué podemos decir a las personas todos en el mundo? porque yo mismo y tú seguramente todos los proyectos que yo tenía han sido cancelados en estos dos meses y yo tengo un equipo y tengo y tengo una familia a la que ayudo y hay que seguir para que el mundo no se pare la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puedo hacer yo aquí ahora con las circunstancias que tengo para dar lo mejor de mí al otro? invitándole a que mantenga la calma y ayudándole a encontrar una solución dentro de la incertidumbre y de la situación dramática que muchas personas están viviendo porque volvemos a lo que decíamos antes ¿de qué sirve la agitación y el dramatismo? si el Titanic se hunde de nada te sirve ponerte a llorar y tirarte por la borda ayuda primero a las mujeres y a los niños a que suban a los botes y luego si tienes que morir asume con dignidad tu propia muerte un padre no puede llegar y decir a sus hijos hijos estamos muertos hasta que su propia muerte certifique la coherencia de su afirmación por ese motivo la esperanza es un imperativo moral en cuanto a esos próximos pasos Alex es decir la perseverancia la constancia cuando la gente está diciendo bueno ¿por dónde arranco? quizás es la primera pregunta ¿no? pasamos ya para ir cerrando Alex a entender también esos comportamientos que tú muy bien lo conoces es decir las reacciones ante el miedo porque lo que tuvimos fue y lo que seguimos teniendo quizás mucho de es miedo miedo a la incertidumbre miedo a no saber qué va a pasar que es la incertidumbre pero también es ese rechazo entonces si nos conocemos mejor sobre ante qué estamos respondiendo ante qué estímulo y cómo estamos respondiendo va a ser mucho más fácil entender que estamos pasando por esas fases pero que hay luz y además que si lo comprendemos mejor vamos a saber cómo gestionar mejor nuestras emociones en estos momentos lo digo para poder ser más proactiva para buscar soluciones porque desde el miedo paralizado esa es la cuestión fundamental yo voy leyendo las gracias por cierto a todas y a todos por los comentarios que nos vais haciendo porque nos ayudan muchísimo a orientar la conversación no sólo procuro responder a las preguntas brillantes que me hace Stephanie sino a lo que vais diciendo porque porque es la manera de que entre todos hagamos familia y hagamos una conversación como si estuviéramos sentados aquí en el salón de casa preguntaba una amiga hace un momento lo que tú dices ¿qué puedo hacer si estoy bloqueado o si estoy bloqueada? mira nuestra mente se bloquea cuando nuestra emoción grita ahora se habla mucho del mindfulness y de la meditación y de aquietar la mente tú no puedes aquietar la mente si no tienes el corazón en calma pero ¿cómo puedes hacer para tener el corazón en calma? tener el cuerpo en calma por lo tanto si hay una situación de mucho miedo y bloqueo pero realmente ese miedo no nace porque te están apuntando con una pistola en la cabeza o con un cuchillo o ha aparecido un león que te va a comer si esa amenaza no es real y está aquí ahora sino que tú estás en tu casa y tienes tu vida y tienes tus actividades y tienes que ganarte la vida y no sabes qué va a pasar para poder ver más claro tienes que desamigdalar tu cerebro que la amígdala cerebral que es la que genera la adrenalina la noradrenalina y el cortisol que son las hormonas que nos predisponen a la acción no reflexiva pero sí de supervivencia cuando a ti te viene alguien a robar no te pones a pensar ¿qué voy a hacer? ¿le cojo la pistola por la derecha o por la izquierda? ¿salgo corriendo hacia aquí? no tú te quedas bloqueado o si sabes artes marciales le haces una llave depende bien la mente se bloquea por la emoción la emoción responde al cuerpo respira mira de hacer ejercicio en casa refrescate lee algo o mira una película que te saque de la angustia fuera de la angustia escribe escribir es el primer lugar en el que la mente se pone en un papel se encarna en la realidad haz una lista de las cosas que crees que puedes mejorar de aquellas cosas volvemos a pareto que te sobran de cómo puedes mejorar tu actividad y tu negocio de qué habilidades puedes aprender para capacitarte más y mejor de cuáles son las personas a las que aprovechando estos días puedes darle como decíamos antes para ya recapitular y cerrando las gracias por su presencia en tu vida piensa en todo aquello reflexiona en todo aquello que pueda añadir valor a tu vida ahora y en el futuro pero para hacerlo aquieta la emoción para aquietar la emoción aquieta el cuerpo para aquietar el cuerpo meditación refrescarse dedícate a un hobby que te guste lee un buen libro respira acaricia tu mascota juega con tus hijos hace el amor y ahí las hormonas se irán generando una nueva dialéctica cerebral donde la amígdala deja de bloquearnos por sentirse amenazada y el neocórtex el neocórtex el cerebro que vemos rosadito plisado genera pensamiento creativo visión a largo plazo visión sistémica nos hace sentir mucho más empatía hacia los demás eso es lo que nos humaniza por un clavo se perdió una una herradura por una herradura un caballo partió su pezuña por una pezuña rota el caballo rompió la pierna con la pierna rota el caballo cayó y al caer cayó el general que comandaba un ejército al caer el general fue asesinado por el enemigo al morir el general se perdió una batalla pero una batalla crucial que llevó a que se perdiera una guerra al perder esa guerra se perdió una nación y el invasor saqueó e hizo todo el daño posible al territorio conquistado clava muy bien tu clavo en la herradura ocúpate de eso porque si tú clavas muy bien tu clavo en la herradura no perderás la pezuña la pata el caballo el general la batalla la guerra la nación haz muy bien lo que tengas que hacer en este instante aquí y ahora es lo único que tienes lo único que tienes es estás aquí viendo un smartphone una conversación entre Stephanie y Alex y cuando acabe esto tendrás ese instante es lo único que tienes no tienes un reloj no tienes un jersey somos depositarios no somos propietarios de nada más que del sentido de presencia que tenemos en cada instante clava muy bien el clavo en la herradura haz muy bien lo que tengas que hacer preparar la comida limpiar la casa responder un email ser amable en cualquier interacción eso es crear las circunstancias para la buena suerte porque si tú sumas la micro excelencia en todo lo que haces la excelencia rodea tu vida y entonces la gente te dice jo Stephanie tú sí que tienes buena suerte más de 180.000 seguidores en Instagram pero quien te dice eso no está entendiendo que detrás de esa realización han habido millones de clavitos bien puestos en cada herradura y esa es la clave de transformación de la vida porque aunque nada cambie si tú cambias todo cambia con esa reflexión es que son tantas cosas que de verdad gracias porque cada frase es para pensarla esa micro excelencia que tú hablas creo que es la clave es la clave desde hoy en las cosas pequeñas ¿no? Stephanie querida es la clave y queridos queridas los que estáis aquí la clave es amar lo que haces en cada instante como dice el amigo Eckhart Tolle el poder de la hora pero con consciencia y amor con profunda consciencia y profundo amor pase lo que pase yo siempre digo hay cosas en la vida que no podemos vencer mi papá murió tras dos cánceres una infección hospitalaria hace un año y medio fue terrible tres años de enfermedad lo luchamos todo hasta el último momento pero no podemos hacer que sobreviviera pero no me arrepiento de nada de todo lo vivido de todo lo hecho de toda la lucha de las conversaciones que tuvimos ¿por qué? porque a mi padre al que adoraba le di todo lo que tenía en cada instante y él siento que me lo dio a mí entonces te puedes ir en paz si al final la vida va unida va unida a la muerte y es en ese baile continuo donde tenemos oportunidad de aprender ¿cómo cambiaría nuestra vida radicalmente si todos ahora todos procuráramos dar lo mejor de nosotros en cada instante? Con eso creo que todos nos quedamos con un encargo Alex y a quienes nos están viendo y quienes se han venido le han dicho que es magnífica las palabras de Alex pues ya saben ustedes por qué hagan ese abierto para ir a buscarlo para entrevistarlo y para que ustedes puedan tener este contenido y ese saber yo te lo agradezco en nombre de todas las personas que también reciben parte de tu ser porque vamos cambiando vidas creo que en estos momentos es necesario y sin duda no puedo más que decir que gracias por haber compartido esta obra con nosotros en nuestra audiencia y hasta que nos volvamos a encontrar Alex de corazón un fuerte abrazo gracias Stephanie mando un abrazo muy grande a tu marido a tu equipo besos a tus niños y besos y abrazos a todas las amigas y amigos que nos han seguido en este tiempo y espacio estamos en contacto igual para igual para para quienes me preguntan la cuenta Alex es arroba Alex hay dos la cuenta privada pero la cuenta pública donde comparto contenidos vídeos podcast como tú es arroba Alex Rovira con V Zelma pero si ponen Alex Rovira pues lo verán son cuarenta y pico mil seguidores que ahora tengo tengo un canal de YouTube tengo canal de YouTube página web tengo podcast en Spotify iTunes y Vox ahí no hay no hay excusa lo pueden ver está siguiendo Alex también pueden ir viendo parte de las entrevistas de hecho Alex abrazos Ecuador abrazos Ecuador abrazos bendiciones gracias chao chao chau o chau chau